¿Cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando recuerdas tus años en prisión? La primera palabra? Tristeza. ¿En total en España cuántos presos hay? Unos 50.000. ¿Pero qué pasa? ¿Que aquí delinquimos más? No, al contrario, delinquimos menos. Pues no lo entiendo. Lo que tenemos es un régimen de cumplimiento que es más duro y condenas más largas. ¿En la cárcel te preparan para el momento de salir a la calle? No. ¿Sabes asustado? Claro que se me has asustado. Yo he visto gente aquí que se han ido hundiendo poquito a poco. ¿Qué va a la cárcel? Cuando queriendo reparar una injusticia, comete otra. ¿Querés aprovechar? ¿Querés inocente? El fin de la doctrina paró. No que es un hombre, no. Es un asesino suerto. Es el linsamiento porque sí. Tampoco tenemos tanto poder, Jordi. La presunción de inocencia salta por los aires. ¡Asesino! ¡Asesino! Es lo que pedimos, que se marquen. No lo queremos. Yo, lógicamente, cuando me voy a trabajar, no estoy tranquilo, como padre. Yo creo que una persona así no se cura. ¿Está en algún sitio donde puedan tenerlo vigilado? ¿Pero cuántas personas tendrían que estar vigiladas por si acaso? Lo que tenemos que mirar es qué es lo que queremos. Si aplicar justicia o queremos venganza. ¿Hemos de echarlo a la mano o no? ¿Lo hemos de ayudar o a esto nos negamos? Gracias. 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 Gracias.